Por aquí les traigo otro vídeo de hablando sobre la lluvia que tus plantas Cuando hay lluvia miren aquí está escurriendo el agua entonces Es bueno que las pongas por ahí que les caiga el agua de lluvia De hecho yo tengo esta maceta, no me moje mucho porque ahí está escurriendo mucho el agua Esta maceta yo la tengo cerca de donde cae mucha agua ¿Por qué? Porque su tipo de vegetación es ese tipo que ocupa la humedad Entonces al ocupar la humedad debes de tenerla donde le caiga mucho a la humedad Porque si no se te seca, si la tienes en el sol se te va a secar muy rápido Entonces como tiene moho, entonces debe de estar en una parte donde le de la humedad Entonces esta parte de aquí le da mucha humedad Entonces aquí rebota el agua y miren aquí puse esta planta que les voy a mostrar ahora Lo voy a hacer poquito para acá Ya está la raíz se le está yendo de que ha estado cayendo el agua ahí Pero miren las puntas que le ha salido, le ha salido un montón de puntas Y han verdecido en estos días Pero no queda hasta amarilliscos de tanta agua Yo le dejo de que le siga cayendo el agua porque tomó drena ahí Así que no tiene mucha agua, tiene exceso de agua Pero ya en estos días se va a congelar agua Voy a pasar una maceta, floreó demasiado la verdad Hice una maceta, la voy a tratar de sacar ya Es una maceta muy pequeña, no creo que es una maceta Pero miren, y floreó en una cantidad No saben lo que hace todo el fertilizante hace demasiadas cosas Entonces la voy a dejar ahí La voy a pasar poquito para acá para que ya no siga mojándose Pero ya la voy a pasar en una maceta más grande Por ahí había sacado otra, pero no recuerdo en qué parte la dejé No, pero chistes que tienes que tener, aprovechar el agua de lluvia es genial la verdad La otra se me es que la puse por aquí afuera De tantas macetas que tengo, no recuerdo dónde la dejé Pero debe estar por un lado, porque compré dos con muchas flores Perdí donde la dejé, pero debe estar por algún lugar Pero así es como llueve aquí, miren Y hay que aprovechar el agua de lluvia Yo siempre pongo una maceta por ahí, que le caiga el agua y así es como se mantiene Bueno, pues todo lo que les quería enseñar Que aprovechen el agua de la lluvia y las plantas, como salpica mucho el agua, miren La han mantenido verde y esa tiene muy poquita tierra Pero como no ha estado cayendo el agua de lluvia, han perdido un montón y le ha ido bien a la maceta Y nos vemos aquí en otro video, cuídense mucho, un abrazo para todos y hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!